¡Suscríbete al canal! Esto va a resaltar todas nuestras cualidades creativas, también como padre, como madre, porque es la casa 5 de los hijos en la carta astral. Bueno, esta semana vamos a tener una luna en fase menguante y esto habla de desintoxicación, de soltar, de cerrar ciclos, de terminar y dejar ir. De alguna forma la luna va a estar pasando por los signos de Tauro, donde se da exacta el día 25 la luna menguante, que tiene que ver con nuestra capacidad para administrar nuestros bienes, nuestras posesiones, todas aquellas cosas que realmente queremos y necesitamos para vivir. La luna va a estar pasando después por el signo de Géminis, que habla de la comunicación y de todo aquello a lo que de alguna forma queremos conocer o saber y le dedicamos tiempo para conocer. Y también en el signo de Cáncer, donde se realiza nuestra hogar, nuestra cultura familiar y todas aquellas cosas que suceden con la figura materna. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos tienen los astros preparados para esta semana. Aries, en el trabajo te toca ser equipo con personas nuevas, integrar y reconocer el talento en otras personas para poder así armar un proyecto o caminar en eso que estás haciendo laboralmente. En el dinero necesitas ser ahorrativo y recuperar tus energías, ya sea recuperar el tiempo, recuperar dinero o recuperar objetos de valor que han estado distantes. Bueno, en cuestión de amor, si estás soltero o soltera, te vas a reencontrar sorpresivamente con alguien del pasado, quizá alguien que no tenía interés en ti o que tú no habías podido avanzar en esa relación. Ahora, si ya tienes pareja y estás en una pareja estable, esta semana podrían surgir turbulencias porque habrá un despertar de alguna pesadilla, algún miedo y esto podría provocar cierto resentimiento o que algún pleito surja entre ustedes. Así que ten mucho cuidado, Aries. Por ahí del día 31, como en recomendación para esta semana, si están dando tensiones en tu hogar, necesitas proteger muy bien tus espacios y aumentar un poquito la seguridad. Por ahí del día 31, prende incienso, haz oración, meditación, ángeles, qué sé yo, hay muchas cosas que puedes hacer, inclusive el Feng Shui o el Feng Shui, como le dicen. Bueno, ahora, en cuestión de tu mejor día de esta semana va a ser el día 27 para replantearte las estrategias que te lleven a alcanzar el éxito, la plenitud, la salud al 100% o el bienestar. Así que aprovecha mucho esas energías. Tauro, esta semana va a ser muy movidita para ti, en específico porque la luna menguante se da en tu signo, entonces te toca realmente relucir y brillar durante esta semana. En lo laboral vas a estar bastante ocupado u ocupada, donde vas a tener que aprender a administrar mejor tu energía física, tu dinero o todas tus pertenencias. De alguna forma, en la casa laboral es donde se está dando todo este reconocimiento, abre tus brazos para poder recibir todo este amor y esos aplausos. En el dinero es donde vas a estar gastando y esta semana vas a tener que poner mucha atención en cómo estás administrando ese dinero. También tu tiempo y también tus energías físicas. En lo romántico, si estás soltero vas a pasarla muy bien, me parece que vas a estar de ligue, muy atractivo, atrayendo a tu vida. Y si ya tienes pareja, pues vas a necesitar más atención de esa persona especial, posiblemente necesites tú pedirlo y aclararlo, comunicarlo, decirlo. Ahora, muy bien, el día 27, ese día te vas a poder estar replanteando cuál es tu realidad y qué es lo que falta en ella para poder ser feliz. Ahí es donde vas a tener que hacer como un balance de lo bueno y de lo malo para poder saber exactamente qué es lo que te hace falta. Recomendación, en el hogar es donde está tu corazón en estos momentos, así que embellece tu hogar o también haz alguna reunión, invita nuevas energías a tu hogar para que muevan ahí, para que surgen negocios, para que surgen actividades muy divertidas, muy entretenidas que te pueden favorecer y llenar de autoestima. Géminis, en el trabajo, cosas que se quedaron pendientes hay que revisarlas para poder desatorarlas y hacer que caminen en buena dirección. En el amor, puede ser que en estas fechas el amor esté un poco frío, que caiga como en una especie de silencio o de un limbo indefinido, sobre todo para los signos de aire, que en este caso son Géminis, Libra y Acuario. Ahora, en el dinero puede haber progreso, nuevas inversiones, nuevos aumentos, esta es una gran posibilidad y ahí es donde está tu buena racha. El mejor día para ti va a ser el día 28 para sentirte cómodo, seguro, tranquilo, relajarte un poco más. Como recomendación esta semana, no te presiones ya que el sol está eclipsando tanto a Venus como a tu regente Mercurio y ahí es donde surgen los espejismos y nos hace interpretar la realidad de una forma distorsionada. Es como tratar de mirar al sol y poder mirar a través de su luz. Es muy complicado, Géminis, tranquilo. Cáncer, para ti en el trabajo te molestará que coarten tu libertad para tomar decisiones o para ser tu propio jefe o realizar algunas cosas de forma distinta. Todavía no es el momento como para poder realizar innovación y llevar las cosas a algo más fluido en tu actividad laboral. Ahora, en cuestión de dinero, ahí es donde vienen nuevos panoramas. Vas a tener que abrirte a nuevas formas de vivir en cuestión económica, ya sea adquirir cosas o invertir en algunas cosas que parece como que ups, a lo mejor no es el momento adecuado. Vas bien, cáncer. Ahora, en el amor vas a estar amándote a ti mismo. Más que nunca esta semana posiblemente te apapaches, te demuestres ese cariño y hasta hagas alguna cuestión así como invertir en tu guardarropa o cambiar un poquito de look puede ser muy bueno para ti en estos momentos. Ahora, tu mejor día es el día 30 porque tu autoestima va a estar en óptimas condiciones, vas a disfrutar mucho de la vida y por lo tanto vas a poder compartir esa bonita energía con todas las personas que amas y con los que te rodean. Ahora, no contamines tu espacio personal. Como recomendación, ten mucho cuidado de llevarte trabajo a casa o problemas o estrés. Trata de no contaminar tus espacios personales. Leo, en el trabajo parece que todo va para atrás. Hay cosas que se detienen, que no avanzan. Seguramente porque el sol en tu propio signo está creando esta distorsión. Posiblemente alimenta demasiado tu ego, surge el mal carácter y ahí es donde las cosas se truenan. Así que trata de relajar todo lo que tiene que ver con el ego. En cuestión de amor, ahí me parece que por una cosa u otra te sientes restringido, te sientes no fluyendo de la forma que esperabas. En el dinero podría haber esta semana alguna tristeza, algo que se posterga o que se incumple, promesas que no llegan a término. Ahora, muy bien, esta semana aunque sea dura, debes de saber que ya vendrán mejores. Sin embargo, no pierdas la paciencia, sobre todo con la gente que te saca de tus casillas, porque ahí es donde está tu talón de Aquiles. Relájate, medita y disfruta. Virgo, esta semana tendrás un muy buen desempeño. Enhorabuena, creativamente hablando. Serás portavoz de muy grandes ideas, muy creativas, mucha inspiración, todo eso fluyendo a través de ti. Serás el rebelde sin causa, pero con suerte. En el amor podrían sentir envidia a los demás de algunas cosas que has tenido con alguien. Me parece muy especial a los ojos de la gente. Protege lo que es tuyo y aguas con los chismes o con esa cuestión de habladuría. Dinero, confía en ti, porque esta semana vas a representar la parte más fuerte o el eslabón más fuerte en tu trabajo. Muchas veces cedemos a sentimientos de carencia. Aguas con eso porque nos puede provocar una crisis. El buen trabajo trae consigo bendiciones. Ese debe ser tu lema esta semana. Los mejores días para ti simplemente va a ser el 31 para recibir apoyo, cariño, atención de la gente que te quiere. Libra, esta va a ser una semana en la que el reto es mantenerte optimista. Así como puedas volver a alinear todos tus chakras y hacer que esa energía te proteja, que esa energía te lleve a mejores alternativas. En el trabajo es donde las cosas se vuelven inestables y pueden surgir cosas detonantes, problemas en el paraíso laboral. Ahora, te das cuenta de que no es todo color de rosa y también eso conlleva a tu casa del dinero. Primero, analizar qué es lo indispensable, hacer una lista de prioridades y mejorar la forma de moverte o de administrarte. Ahora, en el amor puede ser que venías de un momento muy estable, muy tranquilo y de pronto surgen sentimientos encontrados e hipersensibilidad creando un poquito de caos. Mantén la calma. Los mejores días, solamente el día 31 para aclarar todas tus emociones, sentimientos o ideas. Scorpio, esta semana compites y ganas. Es momento de recibir con decoraciones, medallas, aplausos. Todo el tiempo hay alguien que te va a alargar, alguien que te va a agradecer y quien te demuestre su aprobación. Todo esto surge con más pasión para que sigas adelante en tu trabajo. En el dinero, abundancia. Ahí es donde va a estar un poquito comprometida la abundancia con decisiones de terceros, pero sí hay muchas energías queriendo entrar a tu vida. Se trata de poder desbloquear y permitir ese flujo. Ahora, en el amor hay enemigos ocultos. Ten mucho cuidado porque son enemigos muy cercanos. Puede ser que no sean los mejores momentos para escucharlos o para abrirte a sus consejos. Esta semana vas a tener que pensar muy bien en soluciones más creativas. Y tu mejor día va a ser el día 29, donde te vas a sentir mucho más dispuesto o dispuesta a resolver temas que parecen un verdadero laberinto. Aprovecha el día 29 para tener ese flujo de ideas creativas. Sagitario, en el trabajo vas a estar rebelde, así que seguir una rutina ya estructurada va a ser complicado. Quizá te abras más a la cuestión de home office o co-working o una cuestión de viajes. Algo que le inyecte nueva motivación a esta área laboral. Ahora, en cuestiones de dinero las cosas se frenaron con ese mercurio retrógrado. Sin embargo, por ahí del día 31 empiezan a avanzar paulatinamente. Se trata de recuperar ritmo, de recuperar eso que ya tenías visto un poquito antes. Ahora, en cuestión de romanticismo, ahí es donde vemos muy hermético tu mundo, muy cerradito. Y ahí es donde vas a estar evitando soltar o desapegarte justo esta semana. Vas a optar más por encontrar un rayito de esperanza o por una cuestión de luminosidad, un poquito de fe. Ahí es donde vas a estar sintiendo distancia. Sin embargo, vas a recuperar tiempo perdido para vivir cosas como cuando eras soltero o soltera. Y esta semana no puedo recomendarte un día especial. Parece que todo es un poquito grisáceo para ti. Sin embargo, recuerda que después de la tormenta llega la calma. Capricornio, en tu trabajo, en tu mente va a estar el cumplir con la tarea, entregar, salir corriendo, casi casi al recreo como cuando estábamos en la escuela, terminar con esos compromisos. Y esta semana se va a poder proyectar con mucha energía Capricornio, avanzar muchísimo y cumplir con ese cometido. Ahora, en el amor, ahí es donde vas a estar buscando un amor que te comprenda, un amor que respete tus silencios y tu ausencia. Porque si tienes pareja en estos momentos de esta semana, vas a necesitar un tiempo para ti. El sol va a atravesar por tu casa de la espiritualidad y eso te va a traer momentos de profunda reflexión e introspección. Ahora, tu mejor día, esta semana va a ser el día 25, que te va a traer nuevos logros en tu carrera, en tu profesión, se abren nuevos caminos. Ahora, esta semana, mucho ojo porque vas a tener que enfrentar crítica despiadada, enemigos que te quieren destruir, quizá disfrazados de amistad y que te ataquen en tu forma de ser, en tu forma de pensar, en tu forma de conducirte por la vida. Recuerda que nadie te puede lastimar si tú no lo permites. Acuario, en tu trabajo definitivamente esta semana no te vas a presionar, la labor y los trabajos no te van a tener cautivo. Es donde te la vas a llevar con calma, buscando un equilibrio adecuado para ti. Todo va a ir caminando, pero a tu propio ritmo. Ahora, en cuestión de dinero, hay planes que se ven frustrados. Si es que son días no muy abundantes, trata de no endeudarte, pero sí lo debes hacer. De mucho cuidado y comprometete con ese plan. Como recomendación, busca que esta semana sea tranquila, de verdad. En la que te puedas sentar en una banquita a ver cómo la gente pasa, a tener pláticas muy tranquilas. Trata de no meterte en rollos, en preocupaciones. Ahora, muy bien, en cuestión de romance, trabajo, salud, todas las cosas empiezan a estar estáticas. Todos esos temas no te van a robar el sueño. Tu mejor día esta semana va a ser el 31 para haber hecho realidad algún sueño. Alguna cuestión que anhelabas. Ahora, van a ser momentos de muchas emociones, muy intensas en tu hogar. Y vas a sentir deseos de escapar de ahí. Probablemente sea bueno recurrir, como te decía, a trabajar fuera de casa. Home office, freelance, qué sé yo, co-working. Trata de no estar mucho tiempo en donde consideras que está tu hogar. Pisces, en el trabajo todo va viento a favor. Las cosas que suceden ahí en tu área laboral empiezan a inyectarte energía vivificante por la que tienes que estar sumamente agradecido o agradecida con el universo. Hay relaciones sociales, interpersonales que moverán tu mundo en una cuestión de 180 grados. Ahora, la velocidad, eso es lo que te da vértigo. Así que trata de mantener la calma. Virgo, medita. En el amor las cosas van a estar muy claras. Pero hay amigos que debes de ponerles un freno o ponerles alguna limitante para poner en orden ciertas situaciones. Y que no se ilusionen contigo, Pisces. Ahora, vienen momentos de recomendarte que actualices tus conocimientos, tu currículum. Aprenderás mucho esta semana. Así que trata de meterte a algún curso donde aprendas más. En el dinero, esta semana lo vas a tener que cuidar muchísimo. Aprende a ser un poquito más austero o austera. Los mejores días para ti son el 30 y el 31 para sonreír con mucha alegría a la vida. Bueno, pues estos fueron los horóscopos de Ángel Metropolitano. Yo soy Lina Buman. Les mando muchas bendiciones y que los ángeles los acompañen. Los invito a que vean el especial de Leo. Que ahora, pues el sol inicia su tránsito por el mes de Leo. Para que conozcan un poquito este signo. Sus cualidades, su potencial, también sus defectos. Yo los dejo. Soy Lina Buman. Nos vemos la próxima semana con más horóscopos aquí en Ángel Metropolitano. Namaste.